Parapapá, 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 parapapá. Creo en ti, con todo poderoso el carnaval de jardín, creándome siendo el prenso de los pobres. Y creador de la tierra como nadie. Creo en ti, no me garantiza a su hijo primero. Y todos sus hijos, nosotros los chicos de hoy. Que lo consiguieron por la obra y la gracia del divino Espíritu. Que el pueblo necesitaba, que el pueblo que aquí nació, de la dirigente ciudad. Parapapá, 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 parapapá. Creo en mí O todopoderoso carnaval de habitano Que padeció el poema con tantos tiranos Hasta ser crucificado muerto y sepultado Que desde lo profundo de los infiernos Resucitó al ver sencillo de entre los pueblos Que ascendió a la verde y allí una sentada A la izquierda del falla Donde pilla su rey rojo Pa' que la gente viva feliz Aunque no tenga el gobierno De la iglesia de los compases celestiales En la comunión de la gente cantando En el perdón de los pecados y morales En la resurrección de las cantidades del marco Y creo en la vida eterna de vos Carnaval, ven Y creo en la vida eterna de vos Carnaval, para papá Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.